Fue en Madrid donde nació un amor de una quimera con mi corrilla medio lao y tu pañuelo de crespón fuimos la sal de la verbena y bailando así agarrar el chotis se volvió un bolero Bésame mucho, te pedí que vos gardenias para ti perfuman de Madrid al cielo cuando vayas a Madrid te cantaré un bolero el barrio de lavapiés verá a su emperatriz pasearte mi bracero cuando vayas a Madrid serás la inspiración del bolero más castizo que con aire de organillo será el recuerdo de un amor y bailando así agarrar el chotis se volvió un bolero Bésame mucho, te pedí que vos gardenias para ti perfuman de Madrid al cielo cuando vayas a Madrid cuando vayas a Madrid te cantaré un bolero el barrio de lavapiés verá a su emperatriz pasearte mi bracero cuando vayas a Madrid serás la inspiración del bolero más castizo que con aire de organillo será el recuerdo de un amor 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 para celebrar misquila el amor de un amor Gracias.